Al comienzo combinaba su carrera de actor con el trabajo de periodista de un rotativo mexicano de tirada nacional, en el que estuvo cubriendo las Olimpiadas de 1968. Durante este tiempo interpretaba a Pirolo, papel que le llevó a la fama y apodo por el cual aún se le conoce. Luego entró al programa El Club de Sorí, 1968, en donde interpretaba a una abuelita llamada Lola Mento. También formó parte del elenco del programa Bartolo de Enrique Guzmán, cuyas apariciones eran de diversos papeles como banquero, representante artístico, gángster, policía, etc. Sin embargo, no fue Pirolo el papel que marcó su carrera. En 1971, su amigo Rubén Aguirre, el profesor jirafales en la serie El Chavo del Ocho, le invitó a una fiesta que celebraba en su casa. En esta fiesta, Carlos infló sus cachetes e interpretó un pequeño número cómico junto con Rubén Aguirre. Rubén decidió presentarle a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y este, al ver al cachetón, personaje, decidió meterlo en su cuadro de actores que conformaban el antiguo programa Chespirito. Para 1973, cuando se canceló dicho programa, él continuó trabajando para Chespirito en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En la serie El Chavo del Ocho, interpreta el papel que le daría fama mundial. Kiko, un niño mimado, vestido de marinerito, con los cachetes inflados y cuyas frases favoritas eran, Comillas, no me simpatizas, comillas, comillas, me doy, comillas, comillas, cállate, cállate, cállate que me desesperas, comillas, comillas, que me habrá querido decir, y, chusma, chusma, prr, comillas. En El Chapulín Colorado trabajó haciendo diversos papeles, como por ejemplo, encarnando el personaje El Quajináis así como en ocasiones siendo llamado por su verdadero nombre, Carlos.